Seguir apoyando a la selección, ¿qué pasa? Chicas, eh... No se puede, Elmo está desatado. Está muy moñoso. Elmo está desatado. ¿Qué es eso? Es un pepito de limones. ¿En serio? ¿Quieres probar? Sí, un poquito. El alquero bailarín. ¿Qué fue? ¿Cábala o no? Me daba ganas de sacarle la mierda. ¿A todo? De verdad, de verdad. ¿Eso que hizo vale? No, no vale para nada. No, pero la próxima nosotros le hacemos esto, bésil. Las chicas en Perú. ¿Potito? Siempre, siempre. Bubis. Ah, Bubis. Colocó a conocer. Elmo dice que sí. Mentirosa. ¿Cómo? ¿Y cómo la noche esta vez que hacía así? ¿Qué es eso? Nada. Tú sabes que la paja sale, pero bien chévere. ¿No sabías tú? No, para nada. Mira. ¡Ah, la mierda! Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Poli. Detrás de cámaras está el gran, el único, incomparable y todavía peruano. Fucking Ronix. Y el día de hoy hemos salido a la calle. A preguntar a la hinchada cómo se siente después de esta dolorosa pérdida ante Australia. Por lo visto, se siente todavía motivada. Y bien, vamos a investigar un poco más de lo que está sucediendo con los peruanos. ¡Let's go! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. ¿Bien o bien mal? Bien mal, triste. ¿Qué ha pasado? Perú perdió. ¿Perú perdió? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Pero si estás festejando? Ah, sí, así somos peruanos siempre. ¿Así son? Sí. ¿Todos? Sí. ¿También? Sí. No, pero se estaba bailando ahorita. ¿Y por qué dejaste bailar, ves? Porque quiero comer. Ah, ¿tienes hambre? Sí, sí. ¿Él comel o no? Sí. ¿Qué le dirías al tigre? ¿Tigre? Al tigre, ves. Al de sus caritas. Hola, chicos. ¿Cómo van? Hola. Bien. Bien. No, en verdad no. Estamos muy deprimidos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Yo me voy a mi casa. Tienen cuatro años. Tienen cuatro años. Pero como Perú, pues. No sé, la verdad. Como ciudadana peruana. Como ciudadana peruana. Seguir existiendo. ¿A quién? Si ya nos descalificaron. A mí realmente no me importa mucho el fútbol. Estoy acá por hacer chongo nomás. ¿Puedo fumar un poco de su droga? No es droga. Oye, estamos haciendo un trío. ¿Por qué molesta? Elmo, ¿qué ha pasado, mano? Ya que estamos cagados. ¿Por qué podemos celebrar haciendo orgía nada más, pues? Ah. ¿Elmo cómo la tiene grandaza, verdad? Tan felices las chicas de aquí. Chicas, bueno, pero respondan, ¿no? ¿Elmo la tiene grandaza? No puedo decir nada al respecto. Oye, tú contéstannos. Yo no he hecho una orgía, pues, con Elmo. Yo tampoco, lo quiero conocer. Elmo dice que sí. Es mentirosa. ¿Y cómo la noche esta vez que sigue, papi sigue? ¿Qué es eso? No, no es verdad, es mentir, es mentirosa. Oye, estaba que me decía, en la boca, en la boca. En la boca. ¿Qué ha pasado? Perdimos. ¿Y ahora? Toca apoyar a la CL como siempre, pero bueno. Como siempre. ¿Qué le irías a Víncula? ¿Que tienes que cojar? Si no, next. Hi. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿De dónde estás? ¿Australia? Francia, Francia. Australia, no. Inglaterra. Inglaterra, England. Sí. Near to Australia. No, no, muy lejos. Muy lejos. Sí. ¿Qué opinan de Perú? Muy bien. Pero ha perdido. Sí, muy mal. Pero es mal suerte. ¿Por qué? No sé por qué. Igual. Muchas gracias, Ancho. Tú te ves como una persona que sí, alienta. Sí, yo sí. Sí, yo sí. Sí, pero o sea, estaría en otro mood, pero la verdad estoy triste porque hemos perdido. No, todos estamos tristes. Sí. ¿Qué más con el arquero o bailarín de mierda? Sí, huevo. ¿Qué se quiere ir de eso? ¿Qué mierda, sí? Bueno, en mierda saltando ahí como idiota. Más, en teoría, nos han tenido anular un golpe. Sí, el del vínculo. El final del vínculo. Oye. Me estoy difamando. Qué bien, ¿no? Qué bien que se han encontrado, Elmo, un personaje tan pintoresco, la verdad. Sí, ¿verdad? ¿Qué te refieres con pintoresco? ¿Te estás burlando de Elmo? No, me gusta lo que dices. Yo también quisiera hacer tríos, Elmo. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es cabrón? No. ¿Qué estás hablando? El que puede poder. Soy hombrecito. Con la mujer, con los hombres, tú. Pero igual, con los hombres, igual quisiera hacer un trío. En el mes del Prime, ¿eh? Oh, ¿verdad? ¿Qué vive el orgullo? ¿Qué? ¿Qué es lo macho? ¿Qué te pasa? ¿Qué hice? Lo siento, pero Elmo se tiene que ir a... Ya sabes qué. Ah, ya, Elmo. Bien. ¿Con protección o sin protección? Así nomás, chau, Elmo. Elmo quiere tener hijos. Está bien. Chau, Elmo. Hola. ¿De dónde estás? Perú. Ah, Perú. Sí, Perú. Ok. Pensé que eran gringas. No. ¿Qué opinan del partido? Nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada, celebrar. No la cierres, no la cierres. Celebrar. Ah, celebrar. Sí. La derrota. Sí, celebra. ¿Y así se hace acá o...? Sí. ¿Tú no eres de acá? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero no sabía. Sí. ¿Qué opinan de los chicos que han fallado los penales? Pucha. Suele pasar. ¿Ya? ¿Has fallado penales? Sí, obvio. ¿Todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. ¿Están bien? Estuve que hablar. Buenas tardes. ¿Qué? Estoy bien molesto. Ah, ya. Contigo, ¿no? ¿Con quién? ¿Con la selección? No, pues lo muchacho hicieron. No sé lo que pusieron. No, Manuela. ¿Manuela? La firme. Oye, pero ¿cómo hiciste? ¿Yisus te resucitó o qué pasó? Nada. Tú sabes que la paja sale, pero bien chévere. ¿No sabías tú? No, para nada, papi. Mira. Ah, la mierda. Puta, el Diego siempre. Ah. Dieguito, 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 te podrías colgar un rato ahí. Como quiera que me la cuelgue. Así de exacto. Gracias, papi. Hola. ¿Australia? No, Inglaterra. ¿Inglaterra? Sí. ¿Qué piensas de Perú? Perú, la mejor. La mejor. Mejor, mejor. Riquísimo. Ceviche y la mejor. La mejor. ¿Qué piensas de Perú? ¿Qué piensas de las chicas? Ah, las chicas. Sí. ¿Ricas chicas? Mamacitas. Las chicas en Perú. ¿Potito? Siempre, siempre. ¿Hobbies? ¡Hobbies! ¿Puedes, por favor, nos enseñarles cómo conquistar las chicas aquí? ¿Qué dices a las chicas? Hola, bonita. Hola, bonita. Hola, bonita. Hola, bonita. ¿Cómo estás? Rico. Hola, Ximena. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estamos buscando. Apenados por toda la situación, pues, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hemos perdido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nada. O sea, es fácil decir llorar, pero bueno, vamos a recuperarnos para de acá a cuatro años seguir nuevamente a un mundial. ¿Cómo vas a matar las penas hoy día? ¿Algol? Yo soy de las personas que siempre ven las cosas positivas. Por algo es, no es ahora, puede ser en un futuro, pero ya está. Escúchame, estamos recolectando opiniones y palabras de aliento para el negrito Advíncula que está destruido y sigue llorando. Bueno, decirle que no hay por qué llorar Advíncula, todos han dado lo mejor de sí, definitivamente no era para ir a penales, debíamos asegurar en 90 minutos, pero ya está. Las cosas pasan por algo, de repente nos hacemos más fuertes, no sé, quién sabe. Ya está. De acá a cuatro años somos nuevamente. ¿El alquero Belarín? ¿Qué fue? ¿Cábala o no? Me daba ganas de sacarle la mierda. ¿A todo? De verdad. ¿Eso te hizo vale? No, no vale, para nada. No, pero la próxima nosotros le hacemos esto, bésil. Puta, sí. A la vecina. No, gracias. Nos vemos. América Televisión presenta El Ángelus. Jesús. Sí. Escúchame. Ahora sí. Ahora sí, papi. Sí. ¿Qué te dijiste al mundo antes del juego? Antes del juego, intenté decirle a todos, ¿sabes? Just pray. Pray for Perú. You know, be good people, you know, be good persons. I'm here in Perú, ¿sabes? Are we bad? You're good. Very, very good. ¿We're going to be safe for you? You're going to be safe. I love you, Perú. Oh, thank you. Jesús loves Perú. Jesús loves Polly. Yeah, Polly, he loves Perú. He likes the cameraman, too. Jesús, a blessing for me, please. América Televisión presentó El Ángelus. Hola, chicas. Una rapita. ¿Una rapita? ¿O de qué? O de qué. O sea, una entrevista rapita. Allá. ¿Por qué? ¿En qué pensaban ustedes? No, a veces el cochino es estimado. Yo a veces tomo las cosas a doble sentir. El mojita. El mojita es el. Escúchame. El mojita es el. 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 Quiere meter terror. Ten cuidado. y la podría repetir lo que él no tiene las perras haciendo pila también porque él no tiene grandosa como de burro a ver a ver a ver 1 2 3 chicas algunos de ustedes podría hacerme el favor de corroborar si el es chip y o dotado está bueno está bueno entonces hoy día elmo gana por todo lado parece como no como perú no voy a seguir apoyando a la selección chicas y no se puede estar desatado el muestro desatado elmo gana o pierde con nosotras elmo igual te deseo suerte elmo a mucha mis queridos amigos espero que hayan disfrutado de esta poderosísima entrevista que hemos realizado poli y por supuesto el gran el único el incomparable y el todavía piti clean fucking ronis hoy salimos a la calle y recopilamos información de peruanos que le están pasando mal no importa será para que ustedes entretengan y se diviertan no olvides que en esta pantalla están apareciendo un montón de vídeos relacionados que tú puedes ver y disfrutar si te gustó este vídeo deja tu comentario tu like y tú me gusta nos vemos en una siguiente ocasión de poder running en la vida unos pierden pero otros ganan